Están con JXJ JXJ Bienvenidos No te compliques JXJ Ven, dale palmambo De tu pensión digo A que está todo el mundo peleando Si, ven, ven Dale palmambo De tu pensión digo A que está todo el mundo peleando Esta vaina es pa' pelear Tu es pa' ponerte adelante Ya llegó a pegar Que le llaman el suerte Una vaina bacana Es ruta mi pano Báilalo hasta mañana Que los megas tienen su fama La mejor �is Tu es pa' ponerte adelante Ya llegó a pegar Que le llaman el suerte Una vaina bacana Es ruta mi pano Báilalo hasta mañana Que los megas tienen su fama Las mujeres te que bailan sola Nos pidieron a el des councedor El que rompe todas las consolas Tú sabes, llegó la hora Las mujeres te que bailan sola Nos pidieron a el desikerуска El que rompe todas las consolas Tú sabes, llegó la hora Sí, ven, ven, dale pa'l mambo Le compenso el tío a que estás tú Estás peleando Sí, ven, ven, dale pa'l mambo Le compenso el tío a que estás tú Estás peleando El dueño del flow ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas Omega El dueño del flow El fuerte Pa' mí la vida no tiene sentido Si en el camino tú no estás conmigo Si no te tengo a mi lado Yo vivo desesperado Yo obsesionado contigo Un sueño feo Yo me hice ayer En el que tú no estabas Linda mujer Yo estoy solo Estoy tan solo Dando vueltas A mí como dos Sé que muchos te quieren robar Pero a los míos no le pueden llegar Sigo lejos Yo voy lejos Le campeo Así complejo Te sigo buscando ¿De dónde será que tú estás? ¿De dónde será que tú estás? DJ Ricky No, lo hicimos de nuevo ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas Si no le contesto, se desespera Pienso que con otro estoy haciendo lo que la silla era Como tu gente maquinea Cuando en la vida estoy mujer, no quiero más pelear No más pelea Si no le contesto, se desespera Pienso que con otro estoy haciendo lo que la silla era Era, 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 era Como tu mente maquinea Cuando en la vida estoy mujer, no quiero más pelear No más pelea Yo te sentía bien segura, bien segura Si mi amor se te olvidó Si nadie anda en su corazón Ahora me pide amor y no tengo en el tiempo que me pediste ser mujer No colarte, ni carta, ni flore, copiaste a sol No me lo mate Mucho tiempo gasté No utilízate Solo me caería con un cuate Dime lo que tú te crees Si tengo otra en plata, eso no es de ti te ves Yo te cao de tanto te crees Solo haremos de sex Y ahora te veo mi ex Si no le contesto, se desespera Pienso que con otro estoy haciendo lo que la silla era Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando en la vida estoy mujer, no quiero más pelea No más pelea Si no le contesto, se desespera Pienso que con otro estoy haciendo lo que la silla Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando en la vida estoy mujer, no quiero más pelea No más pelea Y yo te dije que te iba a volver para atrás Que nadie como yo, que te iba a tratar Que estaba seguro que tú estabas equivocada Pero tú decidiste una vida a volar Y vuela, 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 vuela Si te ha de probar, dale prueba Si no vale la pena, mejor que se muera Que yo sigo tranquilo, gozando de la buena A mí tú no me vengas a votar en esa escena A mí tú no me vengas con vueltos de novela Tú sabes que por ti yo no sé ya lo que fuera De lo que tú me traes Que traigan la bote Que traigan la bote Que traigan la bote Llegan los superestores Llegan los superestores Llegan los superestores Llegan los superestores Entonces �ijos Ey, ey, ey ey Cuantas mujeres Ey, ey 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 Cuantas mujeres Ey ¿zinho vorbei sigo metiendo de mambo congesto mi club brillando Ecstoto el mundo Gozando Pero esto las mujeres llano Me gustan mi tijeraje mi aceite desuade Esta flor ya saben, soy una estrella en la calle Ellos no puedo besar, traiganme ropa y cerveza Que yo vine con el fuerte, traje toda su bienza Que traigan la bote, eh, 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 ya Que traigan la bote, eh, 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 ya Que llegan los superestres, eh, 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 ya Que llegan los superestres, eh, 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 ya Mírala, eh, 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 ya Mírala, eh, 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 ya Cuántas mujeres, eh, 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 ya Cuántas mujeres, eh, 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 ya Tenemos tono, nos quitamos y andamos a tapar Nosotros somos los que llaman mía y pinta de pata Y en el sofá, donde el novio se ha catao Mujeres bellas y todo el mundo ranqueado Loco respeta, baila con días pa' mi mesa Hermano de noche de prada y principeta Y mi muñeca, los mero se pasan conmigo El novio bajo la cabeza Porque aunque tenga los suyos, la fama peca La fama G51507 Solo les no esco un beso En el agreed angry fatto su granosEE Que en verdad que a se leo Lo que sue formula va a ser yo Si a mi me gusta el sexo Mar vào, su viejo than oops En el dow En el dow En el dow En el dow Aunom En el dow 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 Dicen que soy chuchada tan, porque me gusta mangar, guayar, librar y a todas las que aparezcan y envuelto A veces que me criechan de color, que yo se quitar, no soy el más sueldo No te me pierdas na, no te quiché fina, voy a alinearla, pa' merriarla Tú sabes más que yo me pasaría así, así hago tanto, tanto, tu el día A ti te gusta el sexo, que tú quieres después de un beso Dame besos, a bájate el queso A ti te gusta el sexo, que tú quieres después de un beso Dándole, yo me la pasaría a la noche dando, dando, dándole Dándole, yo me la pasaría a la noche dando, dando, dándole A mí dime a quién, no le gusta el sexo Baby dime a quién, no le encanta eso A mí dime a quién, no le gusta el sexo Baby dime a quién, no le encanta eso Ayer la vi Ayer la vi desde hace mucho tiempo No te compliques Ayer la vi Repiento tanto de haberte dicho adiós Fueron los días más felices para mí Ayer la vi bailando por ahí Con sus amigas en la calle de novia Dándole como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi bailando por ahí Con sus amigas en la calle de novia Dándole como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ella es loca por ramo latino Se pierde la pista bailando conmigo En la romba se toca, me mira y yo electrónicamente encendido No me atrevo, oh, oh A decirle nada Me hago el duro pidiendo una copa sentado a la barra Me acerco a su lado, le juego el pelo Le canto canciones, lo digo Tú quisieras una cita conmigo Te sigo en el Twitter, si quieres te escribo De repente, tra, tra Llego su novio y ya Si no la va a cuidar Échate pa' tra, tra Es inevitable ver A una pareja se pierde en la rutina Las cosas cotidianas de la vida Por eso le debería regalarle cada día una sonrisa a tu bebé Ayer la vi bailando por ahí Con sus amigas en la calle de novia Dándole como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Búscanos en las redes sociales Facebook YXY No te compliques Y Twitter Arroba Radio YXY YXY Debes ser el perfume que usas En el agua con la que te bañas De todas las cositas que haces A mí me parece una hazaña Te besaste esa noche Como si fuera el único olor de tu boca Cada vez que me acuerdo Yo siento en mi pecho el paso de una roca Son tus ojos marrones Es la bepa verdosa Es tu cara de niño Y esa risa nerviosa I'm addicted to you Porque es un misión de tu piel Baby, I'm addicted to you Quiero que te dejes querer I'm addicted to you Porque es un misión de tu piel Baby, I'm addicted to you Quiero que te dejes querer Por el puro placer de flotar Ahora sí me llevo a la corriente Ya no puedo dormir ni comer Como lo hace la gente decente Tu recuerdo Tu recuerdo has quedado así como un broche Prendido a mi almohada Y tú en cambio que tienes memoria Debes no te acuerdas de nada Son tus manos de hombre Y el dolor de tu espalda Lo que no tiene nombre Lo de tu mirada I'm addicted to you Porque es un misión de piel Baby, I'm addicted to you Quiero que te dejes querer I'm addicted to you Porque es un misión de piel Baby, I'm addicted to you Quiero que te dejes querer Ooooooooh Ella no ten eso, no Ella no ten eso Ella no ten eso, no Lo que quiere es sexo Ella no tiene eso, no Ella no tiene eso Ella no tiene eso, no Lo que quiere es sexo No le hables de besos y amor Lo que quiere es sexo VIP toda la noche en el club Y botellas de los tamaños No quiere ni lujo ni mansión Prefiere un motel expreso No le hables de una relación Ya tiene a su amigo en el baño Prometí desayuno en la cama Ella no tiene eso Le ofrecí una boda en la luna Ella no tiene eso Que si quería lavaba y planchaba Ella no tiene eso Calimete que es lo que ella quiere Lo que quiere es sexo Se tiró de nuevo El que más sabe del negocio Una vez más La unión de la República Dominicana Y Puerto Rico Deja la muela y la novela Que esa tipa a ti no te pela Tú la crió una santa y hasta la acela Deja de estarle prendiendo vela Ella no tiene eso Si le hablaste de amor tú estás preso Lo que quiere es sexo Par de besos y dejemos el rezo She's not into that No Ella no tiene eso She's not into that No All she wanted sexo She's not into that No Ella no teme eso She's not into that No All she want is sexo No te compliques YXY